Este sábado se cumplen tres meses de la conquista del Mundial de Qatar por parte de la selección argentina y el ambiente sigue siendo uno de felicidad y celebración pura, especialmente cerca de la fecha en la que el campeón del mundo vuelve a las canchas con los amistosos ante Panamá y Curacao de la próxima fecha FIFA. Aquella expectativa no fue ignorada por la AFA que aprovechó la ocasión para palpitar estos partidos con la misma intensidad, a modo también de conmemorar la efeméride del campeonato en los canales de redes sociales de la selección donde se publicó un video que funciona a modo de tráiler cinematográfico del equipo que dirige Lionel Scaloni con montaje y narración similares al de una película de acción buscando darles tintes épicos al viaje del equipo. Y aquí en Fútbol Mundial te tenemos el video. En una tierra muy lejana, dos potencias se enfrentaron por la tercera estrella en la batalla más épica jamás vista. La joven promesa versus The God. Uno luchó por el sueño de millones, el otro por quedarse con el trono. En la historia de superación más impactante de todos los tiempos. Yo quiero ganar algo con la tercera. Juega muy de fiesta y yo no voy a seguir intentando. De los creadores de muchachos. Dirigida por Scaloni. Protagonizada por Lionel Messi. Lionel Messi ha sacado manos con Paradise. Con Emiliano Martínez como el vivo. Ángel Di María como Fideo. Rodrigo de Paul como mi motorcito. Y un elenco estelar. Ganadora de cuatro premios de best. Record mundial de espectadores. No apta para cardíacos. La película que más veces vas a ver en tu vida. Por suerte, no es una película. A tres meses de la gloria eterna, la escaloneta continúa. Amistosos Panamá y Curaçao. Eliminatorias 2026. Copa América 2024. Ni Hollywood se atrevió a tanto. AFA. Amantes del fútbol argentino. AFA.